Los diputados están buscando los 38 votos para lograr el resello que traería bajo el veto presidencial sobre sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Y entonces, a partir de ahí, se tomará la decisión. En principio nosotros tenemos los votos en nuestra fracción para apoyar el resello. En principio eso es así. Esperemos qué pasará en la comisión respectiva. Con respecto a esto, han reunido o han tratado de hacer lobby para reunir todos los votos necesarios para aplicar el resello, don Oscar. Me refiero a los más de 38 votos que se requieren. Bueno, todavía no hemos entrado en esa etapa. He sostenido conversaciones con algunos jefes de fracción, pero no hemos tenido reuniones formales ni mucho menos. Así que, por ahora, Liberación se prepara para el resello si eso es necesario. Buena teoría. Nosotros tenemos los votos para el resello. Con lo cual, se desecharía el informe que recomienda acoger la recomendación del gobierno. Y no creo que ellos tengan los votos suficientes para aprobar el de ellos. Así que yo esperaría que se dé el resello. Sin embargo, en estas cosas, hasta que no se dé la votación aquí en el plenario, no se puede cantar victoria, sobre todo porque los números sí están bien tallados. Tenemos tiempo hasta el 3 de octubre aproximadamente para poder aprobar el resello o no y que este proyecto llegue a ser ley de la República. Yo creo que los tiempos, si corremos, podríamos tenerlo aprobado. Yo estoy seguro que los diputados, si tuviéramos que asignar viernes o sábados o domingos, yo creo que lo haríamos, con tal de que Costa Rica salga de esta odiosa lista de la Unión Europea. Nosotros vamos en el camino a apoyar el resello, porque lo que nos urge es que salgamos de esta lista para que Costa Rica no ponga en riesgo la inversión en el país y los empleos que ya se está dando con empresas europeas que están invirtiendo en Costa Rica. Bueno, nosotros nunca vamos a apoyar el resello. Ellos son los que ahora tienen, digamos, la sartén por el mango de buscar los 38 votos. Nosotros creemos, a ver, que nosotros tenemos 16 votos fijos. No sé si el diputado Hernández se va a mantener con nosotros. Serían 17, quiere decir que quedan 40 votos. Si ellos pueden convencer a 38 de esos 40, de ahí tendrán el resello. Si no, pues nosotros lograremos lo que queremos, que es que se acepte el texto del Poder Ejecutivo. Por supuesto, es democracia. Es decir, si ellos tienen los 38 votos y resellan, además, el reglamento manda y la Constitución manda que el presidente tiene que firmar. Si ellos logran el resello, el presidente tiene que firmar. Actualmente, Progreso Social Democrático y Frente Amplio intentan frenar el resello para evitar pérdida de 21 mil millones de colones que deberían pagar grandes empresas. Y ahora, actualmente, hasta el 3 de octubre, hay tiempo para la revisión con los personeros de la Unión Europea. Me refiero al proyecto de ley 10.381, más conocido como la ley de la lista gris. Es una reforma, en particular, a la ley 7092 de impuestos sobre la renta para la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea. Esa es de la ley que vamos a hablar. Le comunico al pueblo de Costa Rica que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de vetar parcialmente ese proyecto, esa ley, perdón, de la República, la estamos vetando por razones de oportunidad y conveniencia, pero sobre todo por razones de conciencia, más que de conveniencia y de conciencia patriótica. ¿Por qué veté esta ley junto con el ministro de Hacienda? Esa ley forma, representa, implica una afectación de recursos enormes a la recaudación del Ministerio de Hacienda. Es decir, una reducción en los recursos disponibles para el pueblo de Costa Rica y es para beneficiar de manera clara e incontrovertible a grupos de gente muy acaudalada en este país. Esa ley, como la pasó el Congreso, lo que hace es permitirle a esos grupos poderosos exonerarse de pagar de una manera injusta los tributos que una nación que está bajo un programa del Fondo Monetario Internacional, que no puede subirle los sueldos a los empleados públicos, producto de la ley de responsabilidad fiscal, que tiene peligros inminentes no resueltos en nuestras escuelas, puentes que se están cayendo, más de mil seiscientos que están en condiciones malas, y aún así, esa ley permitiría exoneraciones enormes a esos grupos. Esos grupos ganaron con los diputados y en el Congreso, lo que perdieron en sede administrativa, en el Ministerio de Hacienda, la Sala Primera y la Sala Constitucional costarricenses, y lo ganaron en el Congreso. ¿Por qué algunos diputados, no todos, pero algunos, accedieron a literalmente regalar esos dineros? Esa es la pregunta. Yo respeto, como juré, ante una Biblia y ante el pueblo de Costa Rica, yo respeto la separación de poderes y el Estado de Derecho. Lo que hago es ejercer el derecho que me da la legislación costarricense a vetar parcialmente esta ley, con la esperanza patriótica de que los diputados puedan reflexionar sobre su decisión y que tengan la oportunidad, una vez más, de explicarle al pueblo de Costa Rica por qué tomaron una decisión que a todas luces daña los intereses de la prosperidad común de este país. Al final del día, el pueblo de Costa Rica escuchará las razones de los diputados, como está escuchando hoy las razones de este veto, y le tocará a ese pueblo maravilloso y cada vez más consciente de su destino emitir los juicios de valor político sobre la decisión de los diputados y de este veto. Esto es un veto parcial. Nuestro gobierno, ustedes lo han visto, costarricenses, ha sido el gobierno más pro-sector privado en décadas. En décadas. El Economist Intelligence Unit nos dice que somos el campeón latinoamericano de reforma pro-sector privado. Fuimos, como país, el ganador del concurso mundial de atracción de inversión extranjera directa con respecto a nuestro PIB. Y seguimos comprometidísimos con atraer más inversión extranjera directa. Pero yo no puedo permitir, en buena conciencia, firmar una ley que va a beneficiar a la parte más privilegiada a un segmento chiquitito del sector privado para que chupen parasitariamente las finanzas públicas. La enorme mayoría del sector privado de este país está compuesto por empresas y gente buena. De hecho, por años, de años, no habíamos visto al sector normal de la economía, al régimen definitivo, que no está en zonas francas, crecer a la velocidad que está creciendo, gracias a las reformas que hemos hecho. Pero no, la legislación debe ser para beneficiar a todos los costarricenses. Él, aparte, saca a Costa Rica de la lista gris, pero mezclaron cosas, mezclaron exenciones fiscales, beneficios fiscales, mejor dicho, para los bancos, para las empresas más grandes, para las personas que tienen plata para invertir en Nueva York, Londres y los mercados financieros internacionales, a costa del bienestar de todos los costarricenses. Déjenme explicarle un poco más, costarricenses, para los que no han puesto atención a lo que hizo el Congreso. Resulta que lo que hace esta ley es permitir que el Estado, los puentes, las escuelas, la infraestructura, pierdan 36 mil millones de colones de ingresos que generan empresas costarricenses con plata de costarricenses vía inversiones en el exterior. Hay 36 mil millones de colones en etapa procesal en la vía administrativa, el Ministerio de Hacienda y en la vía judicial. 36 mil millones de colones para este pueblo que tiene brechas tan enormes. Son montos inmensos, compatriotas. 20 centros educativos de primer nivel, 135 mil nuevas becas de transporte estudiantil, 250 mil becas de comedores estudiantiles, 70 mil becas de avancemos. La mitad de los puentes que están en el peor estado de nuestra red vial nacional se podrían financiar con esos recursos. ¿Qué hará falta? Que se muera alguien o que haya una tragedia en un puente esperando los 700 millones de riesgo inminente o permitiendo que estos recursos se los dejen pocos. Yo, miren, 36 mil millones de colones es más que el presupuesto anual en el 2024 del Ministerio de la Vivienda, COMEX, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de la Presidencia y la Defensoría de Habitantes, todos juntos, compatriotas. No era necesario meter ese artículo que estoy vetando en esta ley para sacar a Costa Rica de la lista de gris o negra, porque esa es la verdad, una lista de vergüenza de la Unión Europea. La Unión Europea no lo pide, ni siquiera es relevante para salir de esa lista. Yo no sé. Un grupo de legisladores que al final constituyeron mayoría insistieron en meterla, ese artículo, para favorecer a quienes ustedes saben quién. De hecho, lo más cínico y paradójico de esta acción legislativa es que con ese artículo, esa parte de la ley, los diputados le hicieron a Costa Rica lo que la Unión Europea nos está pidiendo que le impidamos a sus empresas y a sus ciudadanos. Y nosotros estamos en la lista negra de la Unión Europea porque nuestro régimen le permite a las empresas europeas y a los ciudadanos europeos precisamente eludir y evadir sus pagos de impuestos a través de los mecanismos que esta ley, como me la mandaron para que la firmara, le permite a los bancos y a las empresas nacionales grandes hacer. Eso es absolutamente contradictorio. Esta ley, como me la mandaron, lo único que va a hacer es facilitar la evasión fiscal, facilitar la ilusión fiscal, para que tengan esos grupos tan poderosos, yo no tengo nada contra alguien que tenga riqueza, que Dios lo bendiga, que la multiplique y que la haga crecer de manera legítima y sin que sea a costo de todos los ciudadanos. Vean lo que hacen. Y le voy a dar un ejemplo que usted va a entender en su casa. Para no hablarle muy técnicamente, compatriota, un banco, bajo esta ley, que estoy vetando por razones de conveniencia, pero de conveniencia, pero también de conciencia, agarra 100 mil dólares de depositantes costarricenses. En lugar de prestárselos a una empresa costarricense, a alguien que está comprando casa, en una hipoteca, los manda por computadora a Nueva York. Cuando el banco calcula que Dios acompañe a esa persona en la ambulancia, perdón, 100 mil dólares de depósitos de una persona costarricense, de cualquier costarricense, cuando el banco, en lugar de prestarlos para una hipoteca aquí, para un préstamo o una pyme aquí, los manda a Nueva York a operaciones financieras, el banco deduce del monto sobre el que tiene que pagar los impuestos, los intereses que le paga el costarricense que hizo el depósito, pero no registra los ingresos que se ganan al extranjero, deduce el costo de los intereses y no reporta para efectos tributarios los intereses que ganan el extranjero. Estamos hasta quitándole el incentivo a los bancos de que le preste a la gente para una hipoteca o para un préstamo productivo, porque tributariamente es más beneficioso mandar esa plata al extranjero. No sólo le están dando plata a estos grupos, sino que le están quitando el incentivo de financiar la inversión en este país. Fue muy duro para mí, yo les voy a contar. En resumen, el gobierno le devuelve al Congreso el texto del artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta para que establezca una vinculación económica con el territorio nacional, pero también con la actividad económica nacional para que se obtengan los beneficios que el país necesita. Para mí fue una decisión muy difícil, porque este gobierno está comprometido con la inversión extranjera directa, está comprometido con llevar más Costa Rica al mundo y traer más mundo a Costa Rica. Esto fue casi, y es una palabra fuerte, que una extorsión. Si usted quiere sacar a Costa Rica la lista negra, presidente, firme, pero acepte, sea partícipe de lo que yo les acabo de describir como un regalo de impuestos a grupos muy acaudalados a costa del pueblo de Costa Rica, a costa de que los bancos presten aquí, en lugar de enviar sus dineros, a que los presten otros en territorios lejanos. yo le agradezco al pueblo de Costa Rica que entiendan que esto no significa que no vamos a seguir trabajando por traer inversión extranjera, por limpiar el nombre de Costa Rica, que lo estamos haciendo muy bien, como una, como un país que lucha contra el crimen organizado internacional, pero no vamos a permitir que la lucha contra la evasión y la ilusión que estamos llevando adelante ahora tenga aliados, mejor dicho, instrumentos pasados por ley del Congreso de la República. Yo le pido a Dios que ilumine, le dé sabiduría a los señores y señoras diputadas para que reconsideren ese componente de la ley que estoy vetando parcialmente. Muchas gracias.